hola hola buenos días cómo están mis amigos espero que en dios que se encuentren bien hoy vamos a hacer una uñita muy curiosita ya tengo aquí hecha una pero les voy a enseñar cómo las hice no sé si le alcanzan a mirar es la figura del minion y quería compartir con ustedes esta figurita que yo hice aquí ya tengo mi uñita y aquí la vamos a hacer en esta uñita de práctica que tengo ya lista aquí vamos a usar estos materiales vamos a usar acrílico negro clic acrílico azul amarillo y este que le voy a poner al final para darle un poquito de brillo y aquí tengo los ojitos que voy a ocupar para ponerle a este muñequito bueno vamos a empezar con nuestro acrílico amarillo vamos a agarrar nuestra perlita y la vamos a colocar aquí se me hizo muy curiosito se me vino a la mente un día no podía dormir dije que haré mañana qué diseño podría yo hacer y me acordé que tenía esos ojitos ahí y dije estos están perfectos para hacer un muñeco de mí vamos a darle un poquito de curva aquí antes de que se seque el acrílico y ahora le vamos a poner la parte azul así como si estuviéramos pintando una sonrisa y luego la vamos a ir jalando hacia abajo haciéndole una formita aquí miren y Y ya está. Perfecto, no nos va a quedar, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Tratar de darle forma antes de que se seque el acrílico. Tratar de darle forma antes de que seque el acrílico. Tratar de darle forma antes de que seque el acrílico. Tratar de darle forma antes. Que aquí vamos a poner acrílico amarillo, así como acá. Nos damos unas palmaditas para que se vaya acomodando. Y le vamos a poner el otro lado. Con acrílico amarillo. Miren. Aquí vamos a poner un poquito más de azul. Estoy usando este pincel número 10. Acuérdense que ya que se seque bien lo vamos a limar, animar muy bien, ¿verdad? Lijar muy bien. Y después le vamos a agregar, ya que esté bien lijado, le vamos a agregar este otro acrílico para darle un poquito de brillo. Aquí, miren. Es acrílico con glitter azul royal que yo realicé. Aquí yo hice la combinación porque me encanta estar haciendo inventos con los glitters, por si se han dado cuenta. Me gusta mucho hacer mis combinaciones. Miren. Bueno, así va quedando. Lo vamos a dejar secando. Y aquí tengo otra ya lista, que ya está seca, que es con la que vamos a seguir trabajando, para no esperar el tiempo de secado. Y aquí vamos a ponerle nuestra boquita con acrílico blanco. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a dejar secar. Ya está, ya está. Vamos a dejar secar. vamos a ir moldeando los dientitos que vamos a hacer aquí lo vamos a dejar que se vaya sacando y mientras vamos a hacerle vamos a hacerle los lentes del muñequito agarramos nuestro aclíptico negro y le ponemos aquí acuérdense que esto va a quedar en 3D y así van desvaneciendo sus lentes van limpiando con la misma brochita bueno antes de que se nos seque vamos a hacerle los dientitos y hasta seguimos con los lentes con esta herramienta vamos a hacerle los dientitos así como miran le presionan para que les vaya quedando les vaya quedando su su boquita aquí ya le metí el dedo aquí a los lentes tiene nada más bueno ahora vamos a hacerle el otro lado agarramos un poquito de acrílico negro lo desvanecemos aquí con cuidado quitamos el exceso y vamos formando nuestro lente limpiamos bien nuestra brochita porque si no vamos a batirlo todo vamos limpiando y formando el lente tratar de que nos quede casi igual es imposible que nos quede igual pero por lo menos tratar y así es como va a ir quedando miren vamos a esperar que se nos seque un poquito para pegarle los ojitos aquí ya los tengo listos bien aquí ya están listos los ojitos y se los vamos a pegar ahorita vamos a agarrar una herramientita para poder agarrarlos le vamos a poner aquí el blue y le vamos a poner un ojito y el otro ojito no se deja ponerle un poquito de presión y aquí le vamos a poner el otro ojito a ver otra vez vamos a intentarle otra vez de aquí a que se lo pueda poner se lo pueda poner el ojito y ya se me secó el glue la resina miren vamos a presionarlos tantito para que no se vayan a caer otra vez miren así es como queda nuestro muñequito y ahorita le vamos a poner un tapco a darle un poquito de brillo un poquito un poquito más ya que ya se vayan a caer otra vez a la vea la vea de la vea la vea la vea hacerlo a lo amarillito y lo vamos a meter a la lámpara antes de que se nos muevan los objetos y así es como nos queda mire espero que les haya gustado mi idea y que si gustan compartirlas con otros amiguitos para que los practiquen y a lo mejor les quede mejor que el mío verdad mire aquí está como les gusta más con líder o sin líder bueno mis amigos muchas gracias por mirar este vídeo y aquí nada más compartiéndoles cómo quedó mis muñequitos gracias y que dios me los bendiga